Se acercan las fiestas, y si no te quemaste todos los ahorros comprando la skin de Messi en el Warzone Probablemente te estés haciendo la misma pregunta que todos nos hicimos alguna vez ¿PC o consola? Hace 4 años hicimos un video al respecto, pero en aquel entonces la voz de Agus todavía no llegaba por debajo de los 20 hercios Hola, soy Agustín de Jux Así que hoy vamos a volver a retomar esta cuestión No solo analizando la clásica rivalidad, sino también comparando la PC Gamer con cada una de las consolas Que hoy están disponibles en el mercado Tanto de Playstation, como de Nintendo, como de Microsoft Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Agustín El video de hoy, como les decía al principio, se divide en dos partes Primero que nada vamos a hablar de lo que es el PC Gaming vs las consolas en general ¿Cuáles son los puntos que podemos analizar en términos generales en donde se diferencia una PC de una consola? El primer punto que suele saltar siempre en prácticamente todos los debates al respecto Es el tema de los exclusivos, de los juegos que solamente están disponibles en una determinada plataforma Y es que antes esto tenía más peso, pero si vamos por ejemplo a Microsoft con Xbox Vemos que ya prácticamente los exclusivos de Xbox, o sea, literalmente no existen Sino que Microsoft está apostando fuertísimo por PC Entonces los juegos que antes solamente estaban en Xbox, ahora también los tenés en la compu En Playstation tenemos exclusividades, es verdad, acaba de salir por ejemplo el Ragnarok Pero son juegos exclusivos que duran unos 3 o 4 años antes de llegar a PC De hecho lo vimos con God of War, lo vimos con Spider-Man Tardaron 4 años en llegar a Steam Y esto hace que, es verdad, a ver, 4 años es bastante tiempo Y también hay algunas IPs que todavía no llegan a PC Escuchaste, God of War Pero de todos modos este desembarco que hacen a través de los ports Hace que el tema de los exclusivos tenga bastante menos peso en Sony de lo que tenían tal Por el lado de Nintendo, es verdad, hay exclusivos, son buenísimos Hay un montón de exclusivos y no van a llegar ni a palo a PC Pero ya vamos a hablar de eso cuando vayamos particularmente a la Switch Y es que exceptuando este último caso podemos decir que en términos generales Los exclusivos dejaron de ser una de las variables de peso que se tenían en cuenta al analizar Qué era conveniente para uno, si una PC Gamer o una consola Y así vamos al siguiente punto, la personalización Acá hay un clarísimo ganador Si comparamos las consolas con las PC Gamer Las consolas prácticamente no tienen personalización No podemos cambiar nada Son sistemas cerrados, digamos Mientras que las PC Gamer se caracterizan por ser modulares Entonces podemos armarlas adecuándonos a nuestros gustos Y esto de lo que hablamos está directamente relacionado con el siguiente punto Que es la vida útil Lo de la vida útil es un tema complicado En PC podemos cambiar cualquier componente cuando se nos cante Y eso es algo que no podemos hacer en consolas Por lo que este punto, es verdad, hay que tenerlo en cuenta Sin embargo, las consolas, al ser un producto que se vende ya así, armado Y todos tienen la misma O sea, la Play que tengo en casa, la tiene Juanito en Costa Rica Los errores que se dan, los problemas que surgen Están muchísimo más tipificados Y aparte contamos con un soporte donde la podemos enviar Y nos la pueden arreglar En PC es verdad que hay muchísimos foros Hay gente de todos lados tirando soluciones Y ayudando con los problemas que te puedan surgir Pero es verdad que al mismo tiempo Por haber tanta variedad de combinaciones posibles Hay muchísimos más problemas Y suelen ser más complejos de solucionar para uno El paso del tiempo es otra de las cuestiones acá Las consolas tienen una vida útil aproximadamente entre 5 y 7 años Es verdad que si jugás 7 años con la misma consola Va a terminar medio rostizada Pero bueno, si vamos a las PCs pasa más o menos lo mismo Siempre hablamos de entre 5 y 7 años Depende de cuánto las cuides, depende de cómo la trates El tema no es tanto cómo pasa el tiempo para una y para otra Sino cuándo se quedan atrás en tecnologías en potencia La bella máquina ya no es lo que era Y han quedado atrás esos años dorados Como le pasó a Doug Hudson Y en este apartado las consolas corren con un poco de ventaja O sea, están preparadas para durar lo que dure la generación Que las generaciones de consolas duran justamente 7 años O sea, de que se lanza una hasta que se lanza la siguiente Pasan 7 años y las consolas están preparadas Para bancarse esos 7 años Y que para todos los juegos que vayan saliendo Evidentemente puedan correr en esa generación Ahora, una vez que sale la siguiente generación La consola sí, ya está, es probable que los juegos dejen de salir Pero durante el tiempo en que la generación esté vigente Se garantiza que va a funcionar todo joya En el PCM es un poquito distinto Tenemos nuevas GPUs, nuevas CPUs Prácticamente cada año Y con ellos nuevas tecnologías Como el Ray Tracing Que a veces sí pueden levantar alguna que otra barrera Pero a ver, en ambos casos pasa lo mismo De la misma forma que vos hoy te compras una gráfica Y vas a tener que usar las tecnologías que dispone esa gráfica Hasta que la cambies Si vos te compras una consola vas a tener que usar sus tecnologías Hasta cambiar Haciendo un balance en esto de la vida útil Está bastante pareja la cosa O sea, me cuesta encontrar un factor Que posicione a una como la ganadora en este apartado Que me va a encantarme por una o por otra La gran diferencia es la capacidad de comprar nuevos componentes Para actualizar una PC Que es al final del día El punto más importante en esta discusión Sin embargo, bueno, también es un poco como el barco de Teseo O sea, llega un punto de la cambias tanto que ya no es la misma Podríamos darle acá medio puntito al PC Gaming Por el tema de la actualización Que la hace infinitamente útil a lo largo del tiempo Hay un tema que vamos a comentar varias veces a lo largo del video Pero que lo quería puntualizar acá Porque me parece que dentro de la discusión PC Mero Consola Es el punto fundamental Es la piedra angular Y es el hecho de que una PC No sirve nada más para jugar Podemos navegar con comodidad Podemos crear Podemos trabajar de mil maneras distintas Podemos aprender Y todo eso no se puede hacer con una consola Comparar una PC con una consola Tiene sentido solamente Si ya se dispone de una computadora Con la que se puedan realizar las tareas que uno necesita A lo que voy Podés comprarte una consola teniendo una PC Que no corra juegos Pero que te sirva para tareas del día a día Pero comparar una consola con una PC Tiene sentido solamente Si lo que buscamos con esta compra Es jugar Y nada más que jugar O bueno, si le queremos hacer un regalo a una NHG Y esto lo digo para detallar un último punto Que también me parece súper importante Que es la facilidad de uso Es verdad que hoy en día Usar una PC es bastante más fácil De lo que fue nunca O sea, como Windows 11 Prácticamente cualquiera puede usar una PC Pero por más que así sea Nunca se va a poder comparar Con la facilidad de uso que tiene una consola Ya incluso el tener que elegir en qué disco Descargar o instalar las cosas O el aplicar configuraciones gráficas a los juegos Para que corran lo mejor posible O incluso altavear Para cambiar de una ventana a la otra Son cosas que nos dan a entender Que nunca vamos a poder comparar La facilidad de uso de una consola Con la de una PC Las consolas son lo más cercano que hay Al plan and play Es algo que puedes tener en el living de casa Y cualquiera que pase Puede agarrar el joystick Sentarse y ponerse a jugar tranquilamente Y esa facilidad es un diferencial Pero bueno, vamos a la segunda parte de este video Que es personalmente la que más me interesaba Vamos a comparar una PC Gamer Con una Nintendo Switch Con una Play 4 Slim Con una Play 5 Y con las dos Xbox La Series S y la Series X Primero que nada Nosotros entendemos Que una PC Gamer Básica Bien, bien de entrada para jugar Cuesta acá en Argentina Unos 120.000 pesos O internacionalmente hablando Aproximadamente unos 400 dólares Una PC que compita Con las consolas de última generación En materia de rendimiento obviamente Nos costaría unos 220.000 pesos O 1.000 dólares Es importante remarcar que En varios países de Latinoamérica Como en Argentina Las consolas salen bastante más caras De lo que deberían salir Si traducimos los precios por dólar Incluso salen más caras De lo que salen los componentes de PC Vamos al primer caso La Nintendo Switch Y me voy a levantar a buscarla Porque la tengo acá Bueno, resulta que la Switch La tengo lejos Pero acá tengo el control Ustedes mentirán Primero que nada Hoy, vigente Es la consola más barata Que podemos encontrar 330 dólares O 168.000 pesos argentinos Tiene una serie de beneficios Permite jugar de forma portátil Algo que con otras consolas O con una PC No podemos hacer Y segundo Permite jugar a los exclusivos de Nintendo Que realmente son juegos impresionantes Zelda, Smash, Mario, Splatoon Ahora, es verdad que los juegos para Switch Son bastante caros Rondan más o menos entre los 10, 12, hasta 17, 18.000 pesos argentinos O bueno, 60 dólares O sea, ustedes saben que Nintendo No va a ser una oferta en su vida De lo que les quería hablar En este caso Es que la Nintendo Switch Es la consola que más se diferencia De una PC Por cuestiones como esta Los exclusivos La portabilidad Bueno, ustedes saben La insignia de Nintendo, ¿no? Y esto es lo que hace Que valga tanto la pena Comprarse una Nintendo Switch Si ya tienen una PC La Nintendo Switch Es el complemento ideal Para una PC Seguimos con la Xbox Series S La Xbox Series S mantiene Prácticamente el mismo precio Que la Nintendo Switch 350 dólares O 170.000 pesos argentinos Y es prácticamente imposible Armar una PC Gamer Que pueda mover los juegos Como los mueve esta consola Por este precio O sea, realmente Es espectacular Es verdad que los juegos de Xbox También son caros Pero en este caso Tenemos Game Pass Y el Game Pass Acá, en este video Va a ser un factor diferencial Explicado de forma bien sencilla El Game Pass es una licencia mensual Que pagas como un Netflix Que es muy barato O sea, saldrá 600 pesos Creo que está ahora acá en Argentina Y que te permite acceder A un catálogo de juegos Pero para aburrirte O sea Realmente podés estar pagando Game Pass años Y no cansarte De la cantidad De juegos que ofrece Juegos de lanzamiento Nuevos Que apenas salen Entran en el Game Pass Juegos de calidades Impresionantes La verdad que el Game Pass Es un milagro Y lo tenemos disponible En esta Series S Que encima es una consola Como decíamos recién Relativamente económica Y es que la combinación De Xbox Series S Y Game Pass Es el rival definitivo A una PC Gamer Por lo impresionante Que es su relación Calidad-Precio Si uno está acostumbrado A jugar en consola Y lo único que quiere Es algo para viciar Tranqui Lo que decimos siempre En una consola de living Esto es perfecto O sea Si postas Lo único que te interesa a vos Es jugar juegos Es jugar Fortnite No te importa tanto Todo el resto de cosas Que te ofrece una PC Gamer Una Series S Es ideal Para el público casual Para tener Como consola de living Ahí Y tener el FIFA Un par de juegos más Y juntarte con amigos Y viciar También Es perfecto De todos modos Evidentemente Sigue sin permitirnos Muchísimas de las ventajas Que una PC Gamer Si nos permite Además Varios juegos Se nos quedan afuera Juegos competitivos Como el Counter El LoL El Valorant Que solamente están en PC No los vamos a poder disfrutar acá Entonces Para comprarte una consola de estas Tenés que saber Qué es lo que querés Sigamos con la Play 4 Slim 450 dólares internacionalmente Aunque está descontinuada Entonces es complicado encontrarla Acá en Argentina Se concibe bastante más fácil A 170 mil pesos La Play 4 Tiene un catálogo enorme De juegos Relativamente accesibles O sea No a precios tan descabellados Pero tampoco son precios de PC O sea Los precios de Steam No hay comparación Pero bueno Tenemos un catálogo gigantesco De juegazos Aunque lamentablemente No tenemos Game Pass El precio de la consola En este caso Es demasiado elevado Estamos viendo Que está por encima De las anteriores dos Que son más nuevas Y que por este precio Ya podemos armarnos Una PC mejor De lo que nos puede ofrecer Una Play 4 Hay unos pocos grandes exclusivos Como Bloodborne El primero que se me viene a la mente Aunque bueno Son pocos Y para mí No es suficiente Como para justificar La compra de esta consola Y bueno Está el tema de que En varios países Ya directamente No se consigue nueva Así que acá Claramente Si en los anteriores casos Se podía adaptar A la situación de cada uno Acá realmente Poco recomendable Una Play 4 Slim Hoy en 2022 Vamos con la Xbox Series X El mastodonte De Xbox 620 dólares O 330 mil pesos argentinos Ya de entrada Es la consola más potente O sea No tiene comparación Con ninguna otra Básicamente Es una Series X Con esteroides O sea Tenemos la misma situación Una consola Muy buena En este caso Extremadamente potente Que encima Se complementa Con Game Pass Sin embargo Es verdad Que por este precio No nos podemos armar Una PC Que rinda tan bien Como rinda esta Series X Pero por este precio Si nos podemos armar Una compu muy Pero que muy buena Que nos permita jugar En calidades Excelentes O sea En calidades altas A buenas tasas de rendimiento Entonces acá nos preguntamos Hasta que punto Vale la pena Comprar una Series X Por sobre una PC Gamer de 330.000 pesos argentinos Si vamos al precio En dólares Está un poquito más claro O sea Por 600 dólares Va a ser complicado Armarnos Nada Tan bueno En pesos argentinos Podemos armarnos Al un poquito mejor Pero realmente Es una bestialidad Esta consola El único escenario En el que le recomiendo Es alguien que tenga Un living Con una tele Muy buena Una tele zarpada Que la quiera aprovechar Al máximo Y además Que ya tenga Una PC funcional ¿A qué vamos con PC funcional? De nuevo Una PC que sirva Para lo que uno La necesite usar Si ya tenés una PC Gamer No le vas a sacar Mucho partido A menos que eso Esté buscando una consola Para poner en el tele Una consola para tener ahí Para disfrutar con amigos Algo que rinda más Que la compu que tenés ahora Y si no tenés Por estos valores Quizás sea una buena idea Considerar adquirir Una PC Gamer Vamos con la última consola La Playstation 5 En este caso En su edición digital Que es esto Que no funciona con disco Que solamente los juegos Se pueden descargar Y que por ende Es más barata Está un poco inflada De precio esta consola A 650 dólares O 345 mil pesos argentinos O sea No debería ser tan cara Pero de todos modos Está mucho mejor Que hace un tiempo O sea Se ha vendido por mil dólares No se podía conseguir En ningún lado Ahora sí Es bastante más fácil Adquirirla Los juegos están carísimos Pero carísimos Y no tenemos Game Pass Los exclusivos Son muy buenos Pero tarde o temprano Terminan llegando a PC Y a ver Acá se da una situación Similar a la de la Series X En el caso de la Xbox Teníamos dos diferenciales La potencia Y el Game Pass Acá en la Play 5 Tenemos los exclusivos Que es un diferencial Medio débil Y tenemos también El tema de Los controles Con las funciones Como la vibración hepática Esas cosas están zarpadas Pero de nuevo No sé si es suficiente Como para meritar una compra Como complemento de una PC Le gana la Switch Como estación única del juego Le ganan las Xbox Cualquiera de las dos Solamente recomendaría Una Play 5 Hoy Alguien que sea Muy fan de Sony Muy fan de sus exclusivos Muy fan de sus consolas Pero realmente Como les decía recién Se queda un poquito atrás En la comparativa Y entrando ya en la conclusión En el final de este video Les comento que No podemos dar una respuesta Universal Definitiva A la pregunta De consola o PC Depende del caso De cada uno Depende de que es lo que tenga ya Depende de que es lo que quiera Y que es lo que necesite Lo que si es verdad Es que siempre una PC Gamer Va a ser la mejor opción O sea Tenemos customización El techo de rendimiento Es muchísimo más alto Podemos cambiar configuraciones Tenemos los juegos más baratos Tenemos la posibilidad De usarla Para muchísimo más que jugar Como complemento de una PC Gamer La mejor opción Es la Nintendo Switch Por lejos Y la verdad Que la Xbox Series S Es una opción tremenda Como estación de juego única Para quienes no estén interesados En una PC Hay otras cuestiones Como el online de pago Que está presente en Switch En Xbox En Playstation Aunque la Xbox Está incluido en el Game Pass Ultimate Tenemos los precios regionales De los juegos Como les decía recién En Steam Que en consola no se ve tanto Y estas cosas hacen que A la larga Por más que capaz Una PC Gamer Nos implica un gasto Un poquito mayor Termine valiendo Más la pena Porque nos terminamos Agarrando muchísimo O sea Ustedes piensen En lo que es Pagar 20 mil pesos Un juego ¿Ustedes qué opinan De todo esto? ¿Tienen alguna consola? ¿Les parece buena idea Hoy comprarse alguna De las que mencionamos Anteriormente? Déjenoslo en los comentarios Vamos a estar leyendo Los invito como siempre A unirse a los grupos De Discord y Steam A seguirme en mi canal personal Fran Apinianesi A seguirnos en Instagram Tienen el link también acá Y a unirse a PC Gamer Gran Tecno Una comunidad de Facebook Muchísimas gracias Por el video hasta el final Yo soy Fran De Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo ¡Gracias!